María Esperaba en mí y me ocurría Para llenar el corazón de melodías Te emocionó, me subrayó Te emocionó María 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 No es el día de la situación, no es el día. O sea, brillar el sol, que es de morir, no es el día. María, 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 cuando el sol reche la casa de la iglesia. María, María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. O sea, brillar el sol, que es de morir, no es el día de la iglesia. María, María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. María, si le prolabas en la sangre, tu problema es que no está. María, me sucesito, me sucesito. María, María, si no te viena mi pasión. María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. María, María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. María, María, cuando el sol reche la casa de la iglesia. ¡Maria! ¡Maria!